Aunque pase el tiempo solo veo cuanto te extraño Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal Si el mundo se acaba tú vendrás verdad Tú estás cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Que este sea nuestra última vez Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Quiero pensar en volverte a besar Y pensar que algún día tal vez Estemos juntos hasta la vejez Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Si el mundo se acaba tú vendrías verdad La noche en la cama temblaba No me asusté porque estoy acostumbrada Sentí tus pies con los míos temblando de frío Pero fue en diagonal y tu lado estaba vacío Ahí me pregunto si se acaba el mundo No te gustaría que se acabe estando juntos Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Quiero pensar en volverte a besar Tú vendrías aunque pueda ser Que esa sea nuestra última vez Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Tú vendrías verdad Tú vendrías, tú vendrías, tú vendrías verdad Yo sé que tú vendrías verdad Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Jesús cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Que esa sea nuestra última vez Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Quiero pensar en volverte a besar Y pensé que algún día tal vez Estemos juntos hasta la vejez Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Tú vendrías verdad Tú vendrías verdad